El actor y ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, se ha reunido con la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, en la capital francesa para actualizar el plan climático que ambos acordaron el pasado mes de abril, uniendo los esfuerzos de las organizaciones que presiden contra el cambio climático. El actor, que ha llegado a su encuentro en bicicleta, prometió en tono irónico sustituir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que abandonó el Acuerdo de París y con el que ha tenido varios enfrentamientos.